El sol vuelve a hundir su luz en el borde de la tierra que se va a dormir para volver después sin besos viejos. Se va yendo y al caer trae al frío que va a enmudecer la oscuridad, toda esta paz, la inmensidad del sol que me inventó. Y ahora veo dormir en un jardín de estrellas. Amén. 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 Amén.